BTS se ha convertido en una voz que les transmite paz, seguridad y confianza en ellas mismas, así lo aseguran varias integrantes que hacen parte de ellas, características principales de las bandas que hacen parte de este fenómeno musical se refleja en varios aspectos como están conformados por una y un factor muy importante es que las letras de sus canciones son románticas y transmiten un mensaje de superación. Según Paola, en sus videos musicales, BTS tiene un trasfondo y es que todos los elementos que utilizan lo realizan con el fin de transmitir un mensaje. Sus letras se basan en libros o escritos y todo lo que utilizan en el escenario transmite fuerza y poder. En el país las seguidoras de BTS crearon un club denominado En Bogotá y alrededor de una de sus seguidoras afirmó que sintió curiosidad por conocer más sobre Corea del Sur después de ver una novela que transmitieron en Colombia. Quise saber cuál era la música que los identificaba y ahí conocí el K-Pop desde entonces no quiero salir. Llevo seis años haciendo parte de todo lo que pasa con BTS y me siento muy feliz. Llevo seis años haciendo parte de todo lo que pasa con BTS y me siento muy feliz. Llevo seis años haciendo parte de todo lo que pasa con BTS y me siento muy feliz.